La delegación del consej que encabeza Chimo Puig continúa con su viaje institucional a Canadá, donde ha visitado la factoría de Ford ubicada en Oakville, Toronto, para conocer de primera mano sus instalaciones. En la segunda jornada de trabajo, el presidente ha destacado que el alto nivel de tecnificación de la planta de Almusafes le ha permitido entrar en el mercado más exigente del automóvil, ya que va a empezar a producir un nuevo motor que irá destinado al todoterreno Ford Edge, un modelo fabricado en la planta de Oakville. Qué bien se produce en la factoría de Almusafes de Valencia para que el año 19 se compren 100.000 motores para los coches de esta gran calidad que se hacen aquí. Saben ustedes que el mercado norteamericano en general es el que tiene una mayor autoexigencia en lo que es el automóvil, es la patria del automóvil en gran medida, y desde luego para nosotros es comprobar exactamente lo que es una realidad, que Ford tiene en Valencia una de las mejores factorías. Antes de visitar la factoría de Ford, la delegación valenciana se ha reunido con la ministra de Educación Superior y Desarrollo de Habilidades de Ontario, Deb Matthews, con la que ha intercambiado experiencias sobre conocimiento especializado.